Desde González Catán, Buenos Aires, La Romántica 95.7 Hola mis amigos, ¿cómo están? Soy Valeria, la vocalista del Grupo Anaconda y te quiero contar algo. Este viernes, a partir de las 14 horas, vamos a estar teniendo una charla telefónica con mi amigo Chapita Moreno por medio de la FM Romántica 95.7. Ahí a toda la gente del bar El Maza, mandarles un montón de saludos y decirles que se conecten para que les podamos contar todo lo nuevo que está llegando con la cumbia colombiana de la mano de Anaconda. No te lo podés perder, así que este viernes te espero ahí con mi amigo Chapita Moreno para charlar un ratito. Te invita el Grupo Anaconda. Estamos en vivo por La Romántica 95.7. Me encanta este tema. Ya vamos a tener la posibilidad de tenerla ahí acá en los estudios de la radio. Ya vamos a tener la posibilidad, si Dios quiere, en diciembre o noviembre, canto o no. ¿Cómo andas, Vale? ¿Cómo estás, Chapita? Toda la gente que está ahí sintonizada en La Romántica 95.7. ¿Cómo estás acá, pasados por agua? Viste, qué mal, qué mal, che. Pero bueno, lo importante que estamos... Bueno, pero... Sí. Sí, nos quejamos de todo igual, ¿viste? Cuando hace calor porque hace calor, cuando llueve porque llueve. Y así somos, ¿viste? Pero bueno, nada, lo importante que estamos bien y un poco más frescos que ayer. Sí, es verdad eso. Bueno, ¿tu trabajo cómo andas? Contanos un poquito de tu trabajo. Sé que estás con Oveja Producciones trabajando a full, pero contanos cómo va tu trabajo, Vale. La verdad que gracias a Dios, muy bien. Este fin de semana tenemos entre, creo que 10 y 12 shows, aprovechando todo lo que es feria del carnaval. Sí. Trabajando mucho, gracias a Dios, como te decía, de la mano de Oveja Producciones, que la verdad no nos dejaba descansar. Él se fue a descansar y a nosotros nos dejó laburando. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Lo vamos a bajar a Oveja cuando vuelva. El mínimo nos trae galfajores, no sé, algo. ¿A dónde fue? Porque ahora que nos venga con los caracoles. Fue a la costa. Sí. Ya le dije, acá no me vengas con los caracoles, con la virgen Leo que cambia de color con el clima. A mí no me venga con huevas. A mí traerme algo de papear, de comer. ¿Me traes algo? No, qué rico. ¿Soy de comer cosas dulces? ¿Soy de comer cosas dulces? ¿Con el mate? Más o menos. No, no mucho. Pero, no, no, ¿sabés qué no? Soy más equipo salado que equipo dulce. Pero, obviamente, si vos me traes de repente un alfajor de chocolate, no, no, no voy a ser la exquisita de decir, ¡ay, no, no quiero! No, no quiero, no quiero. Así que bueno. Ya, no, no quiero, no quiero. No, no, no. ¿Cómo anda Pedrito, tu marido? Pedrito. Bien, bien, hoy Pedrito se puso la 10, aunque siempre la tiene puesta y se clavó, se hizo un guisardo arriba de los 28 grados de calor, acá no importa, acá con ventilador a la cara se come guiso igual en casa. Así que hacía rato que no comíamos guisito, porque bueno, los calores no lo permitían. No, la verdad que no hace bien. Así que acá cocinó el crack, ya preparándonos, porque bueno, ya arranca nuestro, nuestro fin de semana arranca hoy, hoy ya tenemos trabajo. Así que, por lo general, el equipo que labura de noche, no come de noche, come solamente al mediodía y a la tarde lo único que hacemos es tomar unos mates. Exactamente. Y ya después, nada, nos mantenemos con líquidos toda la noche hasta que volvemos a casa y ahí desayunamos, pero había que alimentar la pancita bien para esta noche, así que mi esposo se mandó un guisardo de fideos mostacheles. Sí, lo vi, lo vi, lo vi, te mire. ¿Qué te iba a decir? ¿A qué le arranca tu trabajo, vale? ¿A qué le arranca ustedes tu trabajo a las 7, 6? En realidad, si bien nosotros siempre trabajamos arriba de las 12 de la noche, excepto que sea algún evento o que tengamos 4 o 5 eventos de noche y salimos más temprano según el primer horario que tenemos de show, en realidad mi trabajo empieza mucho antes, empieza como 3 horas antes de salir de mi casa, yo entre que me maquillo, acomodo mis cosas, busco mi agua, pongo en mi termo, busco mi cinear, cargo las baterías y hago todas esas cosas que por ahí a veces no se ven. Mi labor en ti empieza a esas horas, tempranito. Bien, bien. ¿Y dónde vas a estar este fin de semana? Contanos. Este fin de semana, bueno, arrancamos hoy por Campana, después vamos a Zona Oeste, vamos a Eros, mañana estamos en Corsos de Loma Hermosa, yo te tiro así porque soy malísima con la memoria. Lo que recordás, nomás. Este, después estamos en Corsos de San Martín, eventos privados, este, bueno, como te decía, aprovechando todo lo que es feriado carnaval, la verdad que la gente de las murgas y de la organización de los Corsos se recontrapuso a la 10 con nosotros y tenemos varios Corsos este fin de semana, dónde vamos a estar, Zona Norte, Zona Oeste, así que estamos contentos porque, bueno, es una fuente de trabajo y aparte es lo que se espera para este fin de semana siempre, ¿no? Y la gente a veces, debido a la crisis, por ahí cree que, no sé, que se ahoga el Corsos y no van a tener Corsos, ¿viste? Y la verdad que es lindo porque es muy familiar, a nosotros nos gusta ir a esos lugares, nos gusta ir al Corsos porque conocemos un montón de gente que por ahí en el boliche no podés, familias que te siguen, familias que te hablan a veces al privado, ¿viste? Claro, los chicos, la familia, así que contentos porque vamos a estar en varios Corsos este fin de semana y eventos privados también. Vale, ¿algún tema nuevo tienen pensado sacar? Contanos un poquito de la... Sí, estamos laburando en todo lo que es, estamos en el estudio grabando de nuevo, tres temas nuevos, de hecho tenemos dos temitas que todavía no los sacamos porque los vamos a sacar con video. Estamos esperando terminar los videos, todo lo que es la parte visual, para poder lanzar esos dos primeros temas que ya tenemos grabados hace unos mesesitos ya. Y ahora volvimos a entrar a grabar tres temas más que también van a salir con video. Ahora, es como la nueva... La nueva... La nueva... La nueva onda, ¿no? La nueva onda, ¿no? Como dirán... El nuevo formato. Salgan todos los temas con video y bueno, y me... Claro, el nuevo formato, no me salía la palabra. Entonces, adhiriéndonos a ese nuevo formato, donde la gente busca mucho lo que es videos ahora y que realmente lo podemos hacer, vamos a aprovecharnos y que seguramente, es algo que se está estipulando, vamos a sacar estos cinco temas de los que te hablo, los tres nuevos que estamos haciendo ahora, más los dos que ya tenemos guardados, los vamos a sacar en... como en una... que le dicen trilogía, para ver si podemos hacer los cinco videos. Así que estamos laburando a pleno con eso, a full, y contarle a la gente también, ya está confirmado, 28 de junio hacemos el teatro Ituzangó. Ituzangó. ¡Qué lindo! Así que... ¡Qué lindo! ¡Los queremos contarse a la gente también! ¡Bien! ¡Veintiocho! ¡Veintiocho de junio! ¡Veintiocho de junio, junio! Con N, junio. ¡Junio! No sé cómo se entiende bien por el teléfono. ¡Veintiocho de junio! ¡Seis! ¡Veintiocho del seis! ¡Ah! ¡Más fácil! ¡Veintiocho del seis! El Teatro Colonial. Su primer teatro, eh, eh, ¿vale? ¿Tu primer teatro? ¿Con el grupo? Eh, no. No, no, no. Nosotros tenemos alrededor de, si yo mal no recuerdo, cuatro o cinco teatros ya hechos. Pero, acá en Zona Norte. ¡Ah, sí! O sea, hemos hecho en Santos Lugares Teatro, en Pacheco Teatro, en San Isidro Teatro. Pero, eh, en Zona Oeste es la primera vez que vamos a estar. Estamos en el Ictusa Ingo, y después sí, vamos a fechar el Colonial también. Ajá. Así que, vamos a probar, a probar suerte, como, como decimos nosotros. Sí. A ver si la gente del Oeste nos responde. Y, y bueno, y podemos tener un teatro colmadito, llenito, para poder darles un show diferente. Porque, se sabe que en los shows de teatro no es igual que en un boliche o con un evento privado. Sí, bien. O sea. En el teatro tenés la versatilidad de poder hacer un montón de cosas que por ahí en el show en vivo no se pueden. Y, primero. Y, además, el teatro también, eh, eh, la gente... De hecho, seguramente, en un par de meses vamos a decirles dónde sacar entrada. Muy bien. Eh, en el teatro también, eh, es que vos, la gente te está mirando todos los detalles. Todos los detalles la gente te ve en el teatro. No en el baile. En el baile, viste, están distraídos. Claro. Y es un nervio que pasa por ahí, ¿no? Te pasa un poquito de nervio. Sí, el teatro, el... Ajá. El teatro tiene una adrenalina distinta. Exactamente. Una adrenalina distinta. Al show en vivo en sí del boliche. Sí. Al vivo de pasión. Sí. Y a otro tipo de eventos. El teatro exige mucho más detalle, mucha más preparación. Exacto. De hecho, nosotros ensayamos mucho cuando vamos a tener teatro. Porque hacemos muchas más cosas, como te cuento. Y, obviamente, uno quiere brindarle todo lo que le... Lo que por ahí uno habla en el ensayo e ideas que uno tiene. Y se las quiere brindar a la gente en ese momento del teatro, en ese tiempo que tiene para poder tocar. Entonces, como que te exige muchísimo más el teatro. Y nada, los nervios son, obviamente, una magnitud muchísimo mayor a la que puedas tener en otro evento. Queremos mandar saludo a Calcaterra, que está grabando la nota. A Calca. Saludamos. Saludos. Saludos. Saludos, Carlin del Grupo Ideal. Carlin del Grupo Ideal. Te está saludando también acá. Le mandamos, entonces, saludos a Carlin y a toda la gente del Grupo Ideal. De parte de todos los que hacemos el Grupo Anaconda. Vale. Vale. Escuchame. Hay muchos artistas de la música colombiana. Pero usted tiene un estilo diferente a la música colombiana. ¿Qué estilo le llamás vos a tu música? Pues no es lo mismo. Si vos escuchás, Anaconda tiene un sonido diferente. Claro. La gente por ahí, en la rapidez de poder catalogar una banda, a nosotros nos encasillan en lo que es la cumbia colombiana. Y, en realidad, nuestra cumbia es una mezcla entre México y Colombia. Porque fíjate que yo en varios vivos suelo gritar y decir, esto es cumbia mexicolombiana. Tenemos una mezcla. Una mezcla que viene el sonido muy parecido al de Cañaveral y al de Fren David, que son dos bandas mexicanas muy potentes, y que son bandas sonideras. ¿Por qué? Claro. Porque ellos solamente trabajan con el sonido del teclado. Por eso se llaman bandas sonideras. Se caracterizan por un solo sonido. ¿No? Cuando vos escuchás tal cosa, decís, ah, esta es tal banda. ¿Y por qué es la mezcla? ¿Y por qué es la mezcla? ¿Y por qué es la mezcla? Exactamente. Exactamente. Tal cual. Yambao forma parte de lo que es banda sonidera. Sonidera. Yo siempre cuento cuando, por lo general suelo hacer temas de Yambao en los teatros. Y siempre cuento y digo que una de las bases de Anaconda es ser una banda sonidera. Anaconda nace como nació Yambao, siendo una banda sonidera. Exactamente. ¿Y por qué somos mexicolombianos? Porque nosotros tenemos metales, tenemos dos trompetas que caracterizan a la cumbia colombiana. Ah. Entonces, de ahí es la mezcla y de ahí quedamos fusionados como estamos ahora. Por eso somos una banda mexicolombiana. Antes éramos una banda sonidera, netamente, y ahora con el paso del tiempo... Con la trompeta. Si bien las trompetas no tienen el protagonismo que tiene el teclado, tienen bastantes entradas dentro de lo que es las introducciones y los arreglos y hacen varios ataques. Porque si bien nosotros tenemos temas donde no hay trompetas, la gente que no se debe ver en vivo sabe que nosotros en los clásicos las trompetas tienen una participación importante en los clásicos de Anaconda. Claro. Pero bueno, siempre cabe la aclaración de saber qué tipo de estilo hacemos, porque a veces es medio raro, ¿viste? Claro. Se encuentra colombiano, ¿no? Esto no es colombiano. A colombiano le llaman también a lo que es Los Ángeles de Charly, a Rayito, están como catalogados dentro de ese estilo. Me acuerdo, me acuerdo que... En realidad es un nombre que se le dio a la gente. Es que para identificar la música es, para identificar la cumbia. ¿Es para identificar la cumbia? Claro, claro, claro. Exacto. Claro. Cumbia santafesina, cumbia colombiana, cumbia con acordeón. Viste que dentro de la... Claro, de la cumbia santafesina está la cumbia santafesina con guitarra, la cumbia santafesina con acordeón. Bueno, con nosotros pasa medianamente lo mismo. Ajá. ¿Te gustaría grabar un tema con Shambao? Sí. Sería lindo, sería lindo. Sí, sería lindo hacer un tema con Néstor. Sí. Un tema, un clásico. Me gustaría... Igual viste que hay bandas que no hacen muchos Ft. Shambao es una banda que vos lo ves y creo que tiene un Ft con Karina, pero es un clásico de... Es como una refrescada de uno de los clásicos de Shambao que se da con Karina. Sí, grabó. Y con otro más, con una banda de rock. Y no sé con quién más. Una banda de rock. Ajá, con... No me acuerdo con la... Los Pericos. Los Pericos. Los Pericos, creo que era. No. No. No, con otra banda. Con tour. Con tour. Pero bueno, ellos... No me acuerdo. Ellos no. No suelen hacer muchos Ft, pero bueno, nada, si se diera la posibilidad, claro está, ¿no? Ahí estamos pisando firme, seguro. Vale, vale. Pasame en las redes sociales así la gente se entera de dónde van a estar. ¿Cuál es? ¿Cuál es la red social que usa el grupo Anaconda? Anaconda usa Facebook que responde a... Sí, a Grupo Anaconda. Es una fanpage que tenemos. Ajá. Y también hay un Face que se llama Valesca Pino, que es mi nombre personal, pero que responde a todo lo que tiene que ver con la banda. Bien. También. Y también tenemos Instagram como grupo-anaconda-oficial, que bueno, ahí nos pueden encontrar. También. Y tenemos canal de YouTube al que se pueden suscribir. Ajá. Pueden activar la campanita, responde a Grupo Anaconda también. Así que ahí pueden ver videos, entren al canal, suscríbanse, ahí va todo. Ahí va todo. ¿Valesca Pino es tu nombre verdadero? Sí, señor. Es lo que dice el documento. Valesca Pino. ¿Tu apellido, Pino? Claro. Entonces tenés Valesca, porque uno me decía, Valesca se escribe con S de Oso, ¿no? Con Z se escribe Valesca. Con Z, ¿no? No, no. Con S. Con S. Con S, no con S. Ah, entonces... Porque me retaron. Champita, pusiste con Z Valesca. Y si es Valesca, le digo. No, es con S. No, es con S. Yo ya estoy acostumbrada de igual. Ah. Todos dicen Valesca. Igual, nada, no se equivocan mucho y no pasa nada. A la buena es lo mismo porque suena igual. Mi nombre es con V corta S y K. Valesca. Ah, Valesca. Valesca. ¿Sabés qué te quiero felicitar, Vale? Me gustó la entrevista que te hicieron en un stream en la semana pasada, el sábado. Ah, muchas gracias. Qué lindo. Nos hicieron ese stream, esa entrevista con los chicos de un poco de ruido. Sí. ¿Dónde fue eso? Eso fue en uno de los estudios donde ellos tienen el programa, en Caballito, fue este miércoles. No, el anterior. Hace unos 10 días. Sí, sí, sí. Estuvo querido, estuvo divertida la nota. Y qué bueno el muchacho cuando toca el teclado. Estuvo buenísimo. El teclado. Bueno, Pinky es uno de los cráneos de Zona Norte que realmente trabaja con varias bandas y la verdad es que es un genio. Lo puedo escuchar lo que, la base que tiró para poder acompañarme a mí con los temas ese día en vivo y la verdad que... Te quedaste con la boca abierta. Te quedaste con la boca abierta. Yo me asombré. Te soy sincera. Sí, sí. Yo estoy acostumbrada a ver tecladistas de Zona Norte y todo, pero con... y obviamente admiro y obviamente hay que ponerle el talento de mi compañero de laburo, que es Maxi Núñez, nuestro tecladista. Ajá. Porque tenés que estar, viste, solito, afrontando ciertas cosas. Sí. Pero lo de Pinky la verdad que me quedé asombrada. ¿Qué dijo tu tecladista cuando vio eso? ¿Le gustó tu tecladista cuando vio eso? No, mi tecladista es un crack. El él no tiene drama con nada. Él sabe que... De hecho a veces pasa que ellos no me pueden acompañar por cuestiones laborales. Ajá. A veces hay lugares donde tenemos que ir con algún instrumento para hacer algún acústico o algo y la verdad es que a veces los chicos no pueden porque obviamente los chicos tienen sus vidas, tienen sus trabajos fuera de lo que es la música. Entonces ellos saben que de repente hay gente que, bueno, que te puede acompañar. Nunca tienen drama. La verdad que mis compañeros de laburo son lo más. Aparte que tocan todo, pero son gente muy responsable y muy entendida en estos tiempos. Aparte, bueno, lo de un poco de ruido tiene el formato de que está Pinky dentro del programa tocando. Exactamente. Entonces, bueno, era debido sí o sí que estuviera él. Vi bastante videos y mi hijo me mostró, me dice, papi, mirá esto, mirá que bueno, qué bueno, qué bueno la entrevista que hacen ahí en el programa. Está buenísimo lo que hacen. ¿Cuándo vas a estar en Pasión, de vuelta? Estamos mañana en vivo, en el segundo vivo, estamos tocando para toda la gente en Pasión de Sábado. No se lo pueden perder a partir de las 14.30. En realidad sintoniza en Pasión desde las 12, ¿no? Claro está. Pero les cuento que nosotros a partir de las 14.30 ya nos pueden esperar que vamos a estar en vivo mañana. Bien, bien. Vale, ¿tú ya tenés contacto con los chicos que fuimos ahí a Constitución? ¿Cómo se llama usted? Vitra. ¿Tenés contacto con ellos? Sí. Sí. Sí, hablo con ellos. Hablamos con ellos, nos pasamos fotos, sí, sí, todavía tengo contacto con ellos. Porque me empezaron a seguir por Instagram y yo los empecé a seguir a ellos. Ah, bueno, vamos a decirle a la gente que fuimos, vamos a aclarar a la gente que fuimos hace cuatro meses, fuimos a Fundación Vitra en Constitución, que fue con Isabelita y con Valesca, fuimos a, y gracias a Flopi que nos llevó, hemos pasado una tarde genial. Así es. Una tarde genial. Hermoso. Sí, la verdad que sí. No apto para cardíaco porque la verdad es que las emociones las teníamos a pleno. Sí. Pero yo como le decía a Flopi ese día, ¿no? En privado, le digo siempre, yo creo que este tipo de eventos y de shows que nosotros damos a beneficio, no por el hecho de ser a beneficio, sino por el hecho de la calidad humana con la que vos te topás cuando vas a estos lugares, le sirve al artista. Le sirve para poner los pies sobre la tierra. Exactamente. Conocer otras realidades que aunque uno las conoce porque es una persona adulta e informada, a veces, viste, uno por ahí pierde la brújula y uno cree en tendencia en estrellitas de colores y cree que todo es glamour y noche y no. Entonces, yo le decía ese día a Flopi en un momento que le agradecí el haberme convocado y obviamente, ¿no? Quedé con ella y le dije, las veces que necesites que quieras traerme, vos me llamás y yo vengo. Porque me fui, la verdad que ese día, más allá de que me emocioné mucho, porque sinceramente hasta las lágrimas fue toda esa tarde, me fui muy contenta, me fui muy llena y son cosas que no se consiguen en otros lados. Entonces, yo le decía a Flopi que le agradecía mucho el hecho de poder estar porque a los artistas los ayuda, viste, a... Algo importante es el arroz, ¿entendés? Sí, perfecto. O sea, no te sientas importante, viste, el arroz es importante, vos no, o sea, vos estás de paso en esta vida, ¿entendés? Es verdad. Claro, viste, cuando te quieres sentir un poco importante, acordate que, acordate del arroz. Ah, muy bien. Y a la gente que está escuchando, seguramente cuando vaya a hacer arroz se va a acordar de mí y de esta nota, es decir, no, la nota de la nota dijo que el importante es el arroz. El arroz, no vos, vos no. Pero la pasamos mortal. Sí, ojalá que se repita. La pasamos excelente. Yo subí justamente hoy, o ayer subí en mi Facebook, en mi Facebook Chapita Moreno, que ahí, subí la foto que nos sacamos ahí con Isabelita, la directora. Ah, y ahora entonces la voy a ir a compartir, ahora voy a compartir entonces. Entra mi Facebook Chapita Moreno, estamos todos... Ahora voy a entrar. Sacamos los cinco y ahí están los chicos detrás. Y cuando entramos, me acuerdo, cuando entramos al aula. Qué lindo, ¿no? Cuando entramos al aula, ¿te acordás? Sí, la verdad que... El cariño que la gente te puede brindar, viste, no tiene comparación. O sea, uno va a cantar para trabajar, claro está, todo el mundo lo sabe. Ajá. Pero hay cosas que realmente ni toda la plata del mundo te las puede otorgar. Tópico. Hay sensaciones, sentimientos, momentos que no. Y esa gente de Vitra, no solamente los chicos, sino toda la gente que trabaja en Fundación Vitra. Exacto. Hay gente con un carisma muy particular, viste, un nivel de humanidad que no tiene todo el mundo. Y la verdad es que lo único que hacen es contagiarte eso. Sí. Y nosotros... Bueno, Isabelita también. Yo hablaba con Isabelita otra vez y vinimos todas así como muy conmovidas. Sí. Pero agradecida. Un momento. Y aparte del equipo, porque vos podés ir con un montón de gente, pero el equipo que te lo pido. El esposo de Isabelita. Claro. Claro, claro. Alejandro. Alejandro estaba en ese día. Qué lindo lo pasamos. Claro. Vale. Te dejo... Así que sí. Excelente. Gracias por la entrevista. Gracias. Espero verte pronto acá en el Massa, eh. Ya vamos a estar. Ya vamos a ver a toda la gente del Massa. Le vamos a hacer un llamado de atención. Estamos acá... Llamado de atención. Un llamado de atención. Un llamado de atención. Un llamado de atención para no tirar las orejas. Claro. Un llamado de atención. Porque tirar las orejas queda como de maestra, viste. Sí. Entonces, no. Llamado de atención, viste. Cuando los pibes levantan la mano y dicen, yo señor, yo señor. Bueno, acá. Yo, yo señor, yo. Ahí estamos. Acá estamos para llevar cumbia colombiana de Massa. Cuando quieran. Te puedo pedir algo. Y sea el momento oportuno. Ahí vamos a estar. Te puedo pedir algo. Sí. Quiero que me cantes un pedacito del tema El Amor de tu Vida. Un pedacito nomás. Para mí, en lo personal, eh. Vale. Vale. Ahí te canto antes de... Ahora te canto antes de despedirme de la gente. Dale, dale. ¿Y qué título te pongo? Si no sé ni lo que siento. Yo y mi corazón, ya sabes, no nos ponemos de acuerdo. Le pedí no te enamores, y ya ves, se valió cuerno. Hoy palpita más que nunca, pero yo siento que muero. Sufro porque no te tengo, alguien más llego primero. No sé qué hago aquí de tonta, mendigando amor ajeno. Bendita su perra suerte, pero más perra la mía. Que me permite tenerte, pero solo compartido. Yo te haría feliz mil vidas, y otras mil más si tú quieres. Lástima que seas prohibida, y así nomás no se puede. Quisiera gritarle al mundo, que nos vemos escondidas. Yo sé que también quisieras, gritarle que eres. Solo me oí, tú que título me pones. Cuando hablas con tus amigas, les dices que soy tu amante. O les dices como a mí, que soy el amor de tu vida. ¡Ay! ¡Ay! Dice. ¡Qué lindo! ¡Ay! Esta parte me gusta cuando decís... ¡Ay! ¡Qué lindo! Me encanta ese tema. Siempre yo se lo digo a Pedro. Le digo, me encanta el tema del amor de tu vida. Me encanta este tema. Es muy lindo ese tema. Es muy lindo. ¿Cómo lo interpretás? Todo eso me encanta, me encanta. Yo un día te dije, no sé si te acordás, que yo te dije un día, Vale, hasta Luna Par no vamos a parar. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Claro que me acuerdo. Un día te dije, hasta Luna Par no vamos a parar. Y ahora me estás diciendo que el 28 vas a estar en el Teatro Granituzangó. 28 de junio. Así es. 28 de junio. 28 de junio, así es. Invitamos a toda la gente para que esté atenta a nuestras redes y a las redes de pasión, que ya dentro de poquito vamos a poder poner el link de donde pueden sacar las entradas. Acordate lo que yo te voy a decir. Hoy es 9 de febrero de 2024. Sí. Acordate lo que yo te voy a decir, eh. Empezás con el Teatro Ituzangó, pasás al Teatro Colonial y de ahí vas a pasar al Teatro Granrex y después vas a pasar al Luna Par. Agenda esto. Lo tomo, lo tomo, lo tomo. Me lo quedo, me lo quedo, lo tomo. Acordate. Así que nada, para que se haga y que Dios haga lo que tenga que hacer con nosotros. Se va a hacer. Los que nos conocen ya saben. Se va a hacer, se va a hacer. Así que Dios hará lo que tenga que hacer. Se va a hacer, se va a hacer. Acordate, es, eh, Graituzangó, eh, Colonial, Granrex y Luna Par. Colonial, Rex y Luna. Terminamos ahí en... Lo voy a escribir y lo voy a poner en mi pared. Claro, ponelo. ¿Cómo dijo Chapita? ¿Qué dijo Chapita que era? Claro, claro. No, ¿eh? Era Ituzangó. Claro. Ituzangó, Colonial, Rex y Luna. Y Luna Par. Ahí ya está. Y ahí, ahí, ahí. Yo también voy a ser feliz ese día, eh. Te mando un beso grande, ¿vale? Ay, sí. Un beso grande, un cariño grande, Chapita. Gracias a toda la gente de La Romántica en la 95.7, a toda la gente del Maza, que siempre nos hace el aguante. Sí. Esperamos verlos muy pronto. Y si nosotros no los vemos, véanos ustedes por las redes sociales. Y mañana sintoniza en pasión a partir de las doce del mediodía, que a las dos y media más o menos estamos ahí saliendo en vivo. Chapita, amigos, muchas gracias por siempre el apoyo a nuestra banda. No, nada, nada. No solamente como equipo de laburo, sino como persona. Gracias. La verdad que es un placer siempre verte. Gracias. Y compartir con vos. Así que te mando un abrazo enorme. Gracias. Gracias. Me gustó la palabra que me dijiste cuando nos vimos en el Vitra, que yo te dije, ¿cómo siente tanto cariño Pedrito y vos por mí? Y vos dijiste, Chapita, las personas buenas se conocen al toque, me dijiste. Sí, enseguida. Me gustó. Me gustó eso. Te mando un beso. Saludos, Pedro. Un beso grande, Chapita. Gracias. Saludos a la familia. Chau, gente hermosa. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.